Es la primera vez que vengo y le traje a mi madre, que es fanática de Take That. Entonces logré coordinar todo y aquí está. Así que las preguntas de la banda se las van a tener que preguntar a ella. Back for good. Esa es, la que no puede faltar. Ah, ¿con mi hija? No, maravilloso. Es como volver a repetir cosas, pero es muy especial porque una hija que sigue a tu carrera, la verdad que es un lindo regalo. Falta la otra que estaba hasta ayer, estaba con nosotros y se fue a visitar a su hijo, pero casi la traigo, que teníamos las mellis. Pero la verdad es maravilloso esto, me encanta, me encanta. Me encanta que me lo haya esto llevado porque la verdad que es una sorpresa para mí. Estoy ahora, como sabemos, en vacaciones, disfrutando un poquito en familia y se vienen cosas lindas más a fin de año que todavía no puedo contar, pero ya van a tener novedades. Estoy ahora en Málaga con mi familia, que todos los años venimos, desde que tengo nueve años que vengo a Málaga. De hecho, no conocía Madrid, conocí Madrid cuando me vine a vivir acá, así que feliz y estoy disfrutando con mi familia. Les mando un saludo a todos. A todos mis amigos los españoles, un beso. Suerte hoy, vamos a España. Gracias.